¡Hola palabreros! ¡Qué gusto tenerlos nuevamente por este canal! Recuerden que aquí encuentran muchos cuentos que puedes disfrutar. En esta ocasión vamos a narrar el cuento La gallina y el cocodrilo. ¿Vieron alguna vez a un cocodrilo? ¿Notaron lo grande que es su boca? Bueno, con los dientes que tiene podría comerse una calecita como si fuera un bombón. Las gallinas, sin embargo, no le tienen ni un centímetro de miedo. Y no es que sean valientes, todo lo contrario. Lo que pasa es que los cocodrilos jamás atacan gallinas. Esta es la historia que cuenta por qué. ¡Acompáñanos! La gallina y el cocodrilo Resulta que hace muchos años una gallina fue a la orilla del río a tomar un poco de agua. Y así, de sopetón, se encontró con un cocodrilo. ¡Qué gallina tan gorda! ¡Qué sabrosa parece! ¡Me la voy a comer! Pensó el cocodrilo relañándose. Y sin dar tiempo a que la gallina pudiera escaparse, se arrojó sobre ella y la agarró de una pata. En vez de asustarse, la gallina cacareó furiosa. Batió sus alas y empezó a picotear sin tregua toda la cabeza del cocodrilo. ¡Suéltame, hermano del agua! ¡Suéltame, hermano mayor! ¡No ves que me estás lastimando! Pero el cocodrilo, que no esperaba una reacción así, porque a lo único que estaba acostumbrado era a dar sustos, se quedó de lo más impactado. Entonces, abrió su bocota y soltó a la gallina. Ella siguió tomando agua como si nada. Y cuando ya no tuvo sed, se devolvió lo más tranquila para su casa. Al día siguiente, la gallina se acercó sin miedo a la orilla del río. El cocodrilo seguía allí con un hambre feroz. Hacía días que no probaba bocado. Así que al verla, ni siquiera lo pensó. Se abalanzó sobre ella y así nomás la atrapó por la cola. Y otra vez, la gallina se indignó. Volvió a agitar sus alas, a cacarear furiosa y a picotear la cabeza del cocodrilo. Entonces le dijo, ¡Traidor! ¡Nuevamente atacándome a mí! ¡Debiera soltarme, hermano mayor! Totalmente confundido, el cocodrilo volvió a soltar a la gallina y se puso a pensar. A ver, ¿a qué viene que este pajarraco de mal agüero me llame hermano mayor? ¿Se está burlando de mí? Como no entendía lo que pasaba, el cocodrilo decidió ir a visitar a su amiga la serpiente de anteojos y preguntarle. La serpiente de anteojos era un ser por demás inteligente y lo sabía casi todo. Amiga, saludó el cocodrilo a la serpiente. ¿Por qué cada vez que me quiero comer a una gallina, en lugar de asustarse, se enoja? ¿Por qué cada vez que estoy por morderla, ella me mira a los ojos y me llama hermano mayor? ¡Ajá! Carraspeó la serpiente. ¡Ella no te mintió! ¿Cómo que no me mintió? ¡Ajá! Pero ella tiene plumas, yo vivo en el agua. ¡Ajá! Ella tiene pico, yo solo una boca. ¡Ajá! Volvió a carraspear la serpiente. Pero esta vez agregó. ¿Acaso no sabías que las gallinas nacen de huevos, igual que los cocodrilos? No, no lo sabía, dijo el coco, que se había quedado hecho un drilo. Entonces se despidió de su amiga y se alejó pensando. Después de mucho meditar, llegó a la siguiente conclusión. Si mi amiga la serpiente de anteojos dice la verdad y las aves ponen huevos, la gallina por lo menos, debe ser mi prima o hasta puede ser mi hermana. Desde ese día, las gallinas caminan tranquilamente por la orilla de los ríos y se pasean por delante de los cocodrilos, como si fueran quién sabe qué. Y a veces, hasta le picotean la nariz de puro cariñosas. Ellas saben que nada malo va a pasarles. Entre hermanos, al fin, siempre se ponen de acuerdo. Si este cuento te ha gustado, no olvides darle me gusta. Compártelo con tus amigos para que lo puedan disfrutar. Y no olvides suscribirte si eres la primera vez que nos visitas. Y no te pierdas de las narraciones de Abra a Palabra. Hasta la próxima, palabreros.